Durante esta semana, el presidente Luis Abinader nos honró con su presencia en el Parque Nacional El Morro de Montecristo. Se trata de la primera vez, y es bueno enfatizarlo esto, la primera vez en que un presidente de la República visita el Parque Nacional El Morro. Lo cual es un claro indicio de su firme voluntad política en la preservación de los recursos naturales, la preservación de nuestro medio ambiente, y sobre todo la de trabajar para la mejora de la mayoría de las infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente en todo el territorio nacional, que, como se sabe, a consecuencia de las negligencias y complicidades de autoridades anteriores, estuvieron fundamentalmente abandonadas. Y hemos estado en este proceso de mejora de la infraestructura del Ministerio del Medio Ambiente en todos los parques nacionales del país. En ese sentido, gracias a la colaboración del Banco de Reservas y de su administrador, Samuel Pereira, el pasado lunes inauguramos el sendero ecológico del Parque Nacional El Morro de Montecristo. Se trata de una infraestructura muy propia, ecoamigable, que utiliza fundamentalmente madera de plástico reciclada y que abarca lo siguiente. Primero, una mejora sustancial del centro de visitantes del Parque Nacional El Morro. También hemos inaugurado los baños para mujer y hombre, incluyendo duchas para los que se deseen luego de bañarse en la playa del Morro, quitarse el agua salada, y también una pequeña cafetería para poder disfrutar de este entorno maravilloso. Y lo más importante, un bulevar de alrededor de unos 200 metros de construcción, en lo que le permite a las personas, a todo tipo de personas, sean mayores de edad o sean jóvenes, que antes, debo decirlo, por tantos años, las personas de mayor edad no podían bajar hacia la playa del Morro o de Montecristo, ni tampoco las personas con algún tipo de discapacidad, tampoco podían hacerlo. Y hoy día lo pueden hacer perfectamente. Esta es una obra que se ha hecho para que los montecristeños, los dominicanos y los turistas puedan aprovechar y visitar uno de los lugares más icónicos que tiene la isla, como lo es el Parque Nacional El Morro de Montecristo. Con esto, el gobierno nacional manda un mensaje claro y preciso de su favoritismo a que las áreas protegidas sirvan para ecoturismo, sirvan para que los dominicanos y dominicanas, ahora que estamos con mayor libertad en esta época del COVID-19, podamos disfrutar no solamente de las playas, sino también de nuestras montañas y, por supuesto, del emblemático El Morro de Montecristo. En lo particular, para mí, fue un motivo muy especial por lo siguiente. Mi padre, cuando fue presidente, Salvador Jorge Blanco, emitió hace 38 años el decreto presidencial que declaraba Área Protegida, El Morro de Montecristo. Y qué bueno que en un gobierno del presidente Luis Abinader hayamos, digamos, dado continuidad a ese decreto de mi padre hace 38 años, ofreciendo ya una visión moderna y diferente para que los dominicanos y dominicanas, y reitero, los montecristeños puedan visitar ahora el Parque Nacional El Morro de Montecristi y hacerlo con las comodidades necesarias. Invitamos, ahora que estamos en esta fiesta de Navidad, a que los dominicanos y dominicanas y los turistas, pues, visiten El Morro de Montecristi y puedan hacerlo disfrutando este magnífico bulevar ecológico y continuaremos trabajando en la mejora de la infraestructura del Ministerio del Medio Ambiente a todo lo largo y ancho de la isla en el próximo año 2022. Después de la pausa, estaré conversando con Daniel Sobato, director de IDEA Internacional, politólogo y experto en democracia, sobre estos temas que tienen que ver con el presente y el futuro de la democracia en el continente americano.